directo a ver si te sale la aprobación bueno, buenas hoy tengo una entrevista muy chula, entrevisto a mi profe de coaching a Carmen Arteaga es un gustazo, hacía tiempo ya que no nos veíamos bienvenida Carmen, muchas gracias gracias a ti Diego, un placer también, la verdad compartir contigo ya lo sabes, me gustó y me gusta trabajar contigo y es un honor gracias por estar y me parece súper importante porque vamos a hablar de coaching vamos a hablar de lo que es, de lo que no es de experiencia de cómo transforma el rendimiento le comentaba a Carmen, digo mira, tienes una visión de que eres profe de coaching lo has vivido en tus carnes, luego además haces coaching con empresas ves como tiene el panorama 360 y podemos aportar de eso, tanto a las personas que quieran formarse como coache en un futuro a las empresas o personas que quieran acercarse al coaching y ver que todo cómo, qué es esto y qué no es cómo nos transforma y también saber un poquito de tu vida escarbar un poquito en tus cosas personales saber cómo te ha ayudado el coaching yo con Carmen me formé a través de la escuela de Inerky Coaching yo lo sé que se pronuncia Inerky Coaching es una escuela de coaching transpersonal bueno me ha acompañado y me ha encantado la soltura con cómo nos ha formado porque nos ha dejado que cada uno encontráramos nuestro vuelo a tiempo nuestro tiempo personal era como estoy ahí pero siéntete libre de ponerte en marcha de practicar todo lo que vas aprendiendo yo te enseño pero no me lo creas ponlo en marcha y la verdad que cada uno hemos ido aprendiendo a nuestro propio ritmo pero todos avanzando juntos y era súper chulo súper potente el aprendizaje y te agradezco otra vez esa libertad que nos has dado y esa libertad que también me gusta que el coaching potencia la gente ¿no? el aprende de ti mismo ¿cómo lo ves tú? esta herramienta porque están yo lo que estoy viendo es que como que la gente cada vez quiere comprar más el mapa el dime tú los pasos dime tú lo que tengo que hacer y es como sí pero al final terminas exteriorizando la responsabilidad por un lado que no está mal que te guíen y gente que te ayude porque te decía a mí había coach que me contratan y me dicen bueno yo quiero aprender de tu recorrido para acelerar pero también hay que potenciar el da los pasos tú marca tú el camino equivócate tú que forma parte del aprendizaje y de romper las barreras internas y eso que aunque no lo veas es lo que te va a hacer fuerte ¿cómo lo ves tú? o sea ¿cómo lo podemos trasladar para que la gente pierda ese miedo al error a romper capas a liderar su propia vida sus propias decisiones que muchas veces estamos como apadríname ponme debajo de tu paraguas y si te equivocas te equivocas tú es como la protección como parece un escudo antivirus y no es así o sea el coaching es otra cosa pues sí fíjate te voy a poner un ejemplo muy sencillo creo que es muy visual y que como todos hemos sido niños ya casi todos grandes a una vez recordamos cuando nuestros padres nos cogían de la bici y nos tomaban un poquito y después nos soltaban pues si nuestros padres no nos hubiesen soltado a una sabienda de que nos vamos a dar una piña que nos vamos a caer y quizá nos hagamos algún raspón no podríamos hoy siendo adultos o incluso jóvenes pues disfrutar de los hermosos paseos en bici entonces esto es lo mismo o sea está chulo que alguien te soporte un ratito te soporte me refiero a dar soporte un ratito pero los pasos al final los tienes que dar tú para poderte adentrar en los bosques que quieras entonces qué bueno que haya un coach o un compañero coach o un compañero de camino de esos de hombro con hombro de los que no empujan y no tiran en esta manera de formarse o en esta manera de vivir porque bien es cierto y bien lo sabes además Diego que cualquier formación por ejemplo la formación que damos en nuestra escuela en Inerky pasa más allá de la propia formación y al final nos convierte en coaches personas coaches o sea vivir el coaching desde nuestro día a día o sea y nuestras conversaciones con nuestros hijos con nuestras parejas con nuestros padres con nuestros compañeros se van transformando en conversaciones mucho más atentas mucho más profundas escuchamos mejor escuchamos más y eso nos convierte en vivir el coaching no el trabajar como coach a mí me parece que es una transformación brutal personal y qué bueno tener a alguien que acompañe pero que suelte que no cree la dependencia que hablábamos de esto me acuerdo cuando empezamos la formación bueno me acuerdo de todo me decías tu vida va a cambiar la vida vuestra va a cambiar porque cambiais vosotros cambia el entorno cambia la manera de relacionarte y vaya si ha cambiado y lo hablábamos del enamoramiento del coach que decía al principio cuando escuchas el enamoramiento del coach dices que es esto pero es como poner límites para que la gente no quiera depender siempre del coach para tomar decisiones y ahí está la grandeza de este de este hombro con hombro pero de empujarte para que tú vayas con esa bici sola sola y recorras tu camino te has apoyado en alguien para crecer pero no has dependido de esa persona para seguir avanzando tanto con tu negocio como con tu vida en tu caso cómo ha sido me gustaría escarbar un poquito por ahí lo que puedas en qué periodo te ha pillado el coaching a mí me pilló emprendiendo y bien que me olvidé porque aparte de mi maestra he hecho un proceso de coaching con Carmen Carmen ha sido mi coach y vaya que si he luchado para romper mis barreras y puedes contar lo que quieras pero de ti cómo te ha transformado y en qué momento de vida te pichó a ti pues mira empecé a estudiar coaching cuando mis hijos se hicieron un poquitín mayores con aproximadamente 14 años o así tengo dos hijos ahora ya son adultos tienen 23 y 22 y me pilló justo cuando ya empezaban a ser grandes y no dependían de mí tan físicamente con lo cual me pude dedicar a cosas que me gustaban y mis propias inquietudes entonces llegó un curso de coaching así como de pasada y la verdad es que a la tercera clase dije apúntame a todo lo que me tenga que apuntar yo quiero aprender esto porque ahora es cuando puedo poner lo que llevaba dentro de mí lo que llevaba haciendo durante tantos años durante casi toda mi vida pero de manera eficaz y si es verdad que cambió mi vida cambió absoluta y totalmente mi vida o sea a esto sí que hay que estar preparado y bien lo sabe esta vez más Diego porque empiezas un camino de apertura de conciencia de escucha mucho más activa de poner atención en aquello que a veces se nos pasa por la vida corriendo porque vamos atropellados cambias tú cambia tu manera de ver cambia como los demás te ven cambia tu manera de actuar y eso se recibe en tu entorno tus padres tus hijos tu pareja tus amigos todos van a notar el cambio pero es un cambio que te construye o sea te hace más grande te hace más fuerte te hace más libre y a veces eso es difícil de ver para los demás o sea que tú seas más libre les recuerda a ellos que quizá no lo son o que podrían serlo pero no son valientes entonces encuentras te quieren atar en corto para que no tome decisiones valientes porque sabe que él resuena esa libertad con diciendo a mí también me gustaría pero mejor no verlo o sea claro entonces yo creo que es un periodo de transformación absoluto y total perderás perderemos hemos perdido gente y hemos encontrado otra porque empiezas a estar conectado en qué me ha cambiado mira si tuviese decir cómo era la Carmen antes de coaching la Carmen de antes era una Carmen al servicio tan al servicio que se olvidaba de sí misma hoy es una Carmen al servicio pero mucho más firme esta Carmen sabe que tiene que cuidarse primero a ella para poder entregar con auténtico valor porque si no no va si no no va o sea no te puedo entregar lo que no tengo entonces si quiero entregar amor si quiero entregar confianza si quiero entregar firmeza eso lo tengo que trabajar en mí y es un trabajo diario y fíjate que tengo suerte y doy gracias cada día de tener alumnos que me levantan y coachees y clientes que me levantan todos esos espejos cada día entonces puedo trabajarme cada día la confianza en mí mi posición dentro de mi familia de mi entorno mi seguridad el amor la entrega todo eso me lo puedo trabajar cada día para luego devolverlo a los demás si no no va si no sería como falso entregar algo que realmente no tienes si lo veo yo estoy empezando a notar mucho como que la persona que quiere agradar a todo el mundo pero que se olvida de agradarse a sí mismo o sea es decir oye lo hago por los demás pero también me he perdido el centro es decir lo tengo que hacer por mí y no es como el ego de de no me importan los demás es decir tienes que recuperar qué es para ti la felicidad qué es para ti la libertad qué vida quieres construir y a partir de ahí rodearte y vas a moldear el entorno para ir caminando hacia ahí eso es como profe qué has recibido de este proceso del coaching porque claro es muy diferente o sea es muy diferente formar es una gran responsabilidad pero además potenciar esa libertad de que cada cada alumno tiene su manera de ser coach o sea aunque es una metodología yo me acuerdo que éramos súper diferentes el grupo que teníamos pero todos nos ayudábamos un montón en las prácticas que hacíamos cómo se vive desde fuera porque es como ver a crecer a tus hijos es casi eso mismo mira suelo hacerme una foto mental de cada grupo de cada curso que entra y os veo te incluyo en esto porque también te recuerdo en esa primera clase todos expectantes con los ojillos abiertos esto que será será para mí no será para mí el acompañar a la transformación a cada uno de vosotros realmente es un regalo así lo vivo cada día de verdad es un regalo para mí ver cuáles son vuestras virtudes ver cuáles son vuestros dones ver cuáles son vuestros brillos poderlos mostrar y que lo reconozcáis porque no estamos acostumbrados a ver qué es lo nuestro yo me acuerdo cuando verdad te interrumpa que habrás dicho los dones yo decía Carmen digo no sé cuáles son mis dones y una sesión y otra sesión y digo y hasta que hablé conmigo cariño mi mujer cuáles son mis dones qué crees tú y me dice si siempre que vamos haces esto esto y esto lo haces siempre y yo pucha será posible entonces ya me puse a escarbar pero fíjate algo que como tú dices pasa por delante no le prestas atención porque tal y como a través de empezar a descubrir mis dones potenciar el uso de mis dones y trabajar en ellos como ha cambiado mi comportamiento ha sido brutal simplemente con una herramienta de edad de muchas tantas que trabajamos en coaching y me acordaba de eso de lo que te costó asumir que uno tiene un potencial para construir y bueno te agradezco porque aparte que es como Juan me has ayudado también muchísimo pero ver esta experiencia tuya como maestra y ese impulso que has dado de libertad ha sido muy potente y como veías como trabajas esa a ver como te puedo decir esa confianza en el tengo que confiar en que ellos son posibles porque eso lo hace también un quad y no es como ir a ciegas sino que diciendo yo deposito mi confianza en mi trabajo y le doy el tiempo para que los resultados salgan ¿cómo se trabaja como profeso? pues se trabaja como persona más que como profe o sea y sabes que el que tienes enfrente o tus alumnos tu grupo pueden pueden confías en ellos o sea si yo pude tú también todos los seres humanos pueden entonces solamente tienes que ver que realmente quieren eso es importantísimo hablemos de eso hablemos de eso es un trabajo duro no es un paseo entre las flores bien lo sabes hay que dejar ir hay que hacer hueco para lo que haya de venir y estar preparado para aceptar lo que haya de venir entonces es importante saber que realmente quieren es una especie de pacto de honor ¿no? sí ese peaje que hablamos en coaching ¿no? eso es es el peaje que hay que pagar y el peaje a veces es duro ¿eh? sí es duro pero yo creo que escuchando la voz de uno mismo la voz de nuestro interior de nuestra propia sabiduría de nuestro ser se lo quiere llamar uno sabe uno tiene la certeza siempre sabe lo que pasa es que nuestras capas de diálogo mental no nos dejan escucharnos es más conveniente es menos conveniente ahora no puedo ahora sí puedo ahora no quiero ahora estoy dispuesto pero en el fondo tu corazón sabe en tu experiencia ¿qué factores ayudan a que una persona se suelte más? sé que hay mucho y es muy particular por cada persona ¿no? pero a modo de lo que hemos estudiado lo que hemos aprendido esas interferencias que nos generamos nosotros mismos para rendir más ¿no? ¿qué has detectado como más potente de decir qué es lo que nos frena más a la hora de crecer como personas? pues mira lo que más nos impulsa es la voluntad del cambio o sea si uno quiere cambiar si uno sabe que lo que está viviendo no quiere seguir viviéndolo aunque no sepa qué es lo que desea pero sabe que esto no es porque no está alineado con él o ella esa voluntad de cambio es un impulso brutal y es un paso de fe o sea como la imagen de Indiana Jones en el abismo o sea yo sé que tengo que seguir aunque no sé muy bien hacia dónde voy pero en este camino que estoy en este paso en esta vida que estoy viviendo en este momento no me está nutriendo lo suficiente entonces ese acto de fe ese paso de fe de yo voy es tremendamente impulsor que nos frena la mente siempre nos frena la mente el vas a ganar poco dinero con esto o esta transformación te va a quitar y te va a dejar sin siempre es la mente esos razonamientos que nos hacemos cada día que nos machacan taca 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 si somos capaces de tener esa otra audición ¿no? de la audición hacia el interior y escuchar realmente qué es lo que deseamos somos capaces de aparcar ese diálogo mental y decir ok si entiendo tus razones de acá pero mira es que aquí me está diciendo sigue eso me acuerdo mucho de que yo no sé cómo o sea yo me acuerdo que en la sesión decía yo voy a estar haciendo ponencia Carmen yo me veo yo me veo pero no tengo ni idea cómo llegar pero yo sé que tengo que romper y empezamos a trabajar en eso y era un tirar para adelante a toda caña vamos desde tu perspectiva a ver déjame que te enfoque el concepto de tu perspectiva como cual también de negocio ¿qué tipo de negocios se están acercando al coaching y qué están buscando? ¿qué detectas tú que esos negocios quieren incorporar? porque es muy bonito a mí también me está pasando que ya hay empresas que están incorporando estoy trabajando con empresas con el coaching y a mí para mí era como romper una creencia limitante que siempre piensas vale el empresario que quiere aprovecharse de optimizar sus recursos y sus recursos humanos y luego de repente te encuentras con gente que invierte en el desarrollo personal de sus propios empleados como retorno de su propio negocio sí fíjate te iba a decir pues hay como podría definir o según mi experiencia comparto la experiencia dos grupos aquellas grandes empresas que realmente van a invertir en sus recursos humanos para optimizar su rendimiento y a lo mejor empresas pequeñas que realmente lo que quieren es cambiar su cultura de empresa son empresas que a lo mejor son familiares o están hermanos están familia trabajando toda junta y claro a veces no son capaces de dejar a un lado las relaciones familiares entonces necesitan también un cambio de cultura modernizar los conceptos modernizar la manera de entender el trabajo y entender la empresa entonces te llaman para ponerle la casa patas arriba es muy es una trabajera que no podría entenderse como diciendo otra vez todo lo contrario de lo que quería pero es que necesitas a veces vaciar los cajones exactamente para volver a hacer otro orden para ordenarlo más consciente metemos tanto en los cajones de forma automática que luego no hay quien encuentre nada ya estamos hablando del concepto mental y emocional de lo que queremos como negocio como personas como empresa como lo que sea hay veces que hay que vaciar para volver a ordenar todo y ese poner patas arriba a todos nos encantan los coads porque es un proceso transformacional increíble que lo vivimos y lo disfrutamos un montón desde la escuela nosotros estudiamos en la modalidad coaching transpersonal ¿qué es el coaching transpersonal? ¿cómo lo podemos explicar para aquellas personas tanto que se quieran formar o que quieran incorporar el coaching y te decía antes de grabar hay tantísima gente diciendo que hace coaching que yo veo que dicen no tienen idea de lo que es coaching y es no es que quiera entrar en una guerra directa porque no vas a gastar energía pero sí que a veces dices oye es mi profesión la quiero cuidar la quiero proteger porque es lo que me gusta es lo que amo es como decir yo a un psicólogo lo desprestigio desprestigias a un psiquiatra por no saber por qué decirme me voy a llamar igual que él pero en realidad no sé lo que a veces veo hacemos clases de repaso de lo que hemos aprendido y a eso le llaman coaching digo el coaching no es formación tú te puedes formar en coaching pero no es formación el coaching es una metodología es otra cosa que me gustaría que como profe de lo que ofrecéis en la escuela y la metodología esta de coaching transpersonal que también incluso de hecho tengo una clienta que me decía es que ya con lo de transpersonal yo le quitaría ese nombre pero vamos a ver si es lo que yo me he formado pero como ha pegado también de humo en los nombres de coaching y lo de transpersonal al final cuando tienes la profesión pura de verdad dices ostras tampoco como ha quemado y me gustaría esto que se explique qué es el coaching transpersonal qué se ofrece en la escuela cómo puede cambiar bueno cómo puede cambiar ya lo estamos tocando un poquito pero qué es para que se entienda qué es el coaching porque muchas veces la gente ha escuchado mucho pero no lo ha asimilado no lo ha interiorizado sí a ver el coaching es un método de acompañamiento tiene una estructura que nosotros los coaches hemos aprendido a seguir y el coaching transpersonal ve más allá de la necesidad de cumplir un objetivo hay coaching que no toca en esta rama transpersonal y entonces voy a decir se limita soy cuidadosa con las palabras pero es cierto que se limitan a qué es lo que quieres qué te hace falta qué es lo que ya tienes cómo lo hacemos y está perfecto es un magnífico método el coaching transpersonal va más allá dejamos no solamente lo que se ve y lo que sabemos que tenemos sino qué es lo que deseamos qué nos dice nuestro ser qué se alinea con nosotros cuáles son lo que tú decías qué es lo que mejor te sale eso que tienes en tu interior vamos a ver qué es vamos a potenciarlo para que te lleve hacia adelante y vamos a reconocer también cuáles son tus limitaciones limitaciones que tal vez vienen muy atrás y que ni siquiera le has echado un vistazo porque no te paraste no nos paramos a mirar que nos limita simplemente yo esto no puedo esto no va conmigo eso te aseguro de que no puedes te aseguro de que no va contigo échale un vistazo atrás somos capaces de reconocer como bien sabes viejos patrones que llevamos anclados o que nos vienen desde chicos y poderlos poner encima de la mesa y decir vaya si realmente yo no sabía que mi actitud respondía a este patrón como quiero cambiar la actitud voy a cambiar el patrón empiezo a caminar por un camino nuevo sabiendo que dejo uno atrás y empiezo a caminar por una senda diferente entonces desde la escuela es verdad que Inerky tiene una metodología para mí y lo digo porque lo viví como alumno también tan fantástica te va dando cada paso que tú vas tomando como tuyo lo vas viviendo te vas transformando y cuando realmente miras atrás guala tremendo entonces sin querer menospreciar a ningún otro metodología de coaching siento que esta metodología transpersonal como nosotros la impartimos y el cambio que se provoca en cada una de las personas que ni siquiera de igual en cada una de las personas que vienen a nosotros es tremendo es sumamente enriquecedor porque los coaches que salen formados de ahí no salen formados como coaches salen formados como personas entonces es una transformación personal que se advierte y que se emplea en hacer coaching ya sea personal o ya sea empresa ya sea grupos ya lo sabes Diego cada uno además los que forman nuestro grupo cada uno toma por un por un camino diferente compartiendo todos esa metodología común esas ganas comunes esa transformación personal común sí tiene que ver con o sea está muy clarísimo como lo has explicado y claro cuando alguien dice ahora es que voy a hacer clase de coaching ya sabe qué es lo que es y lo que no es y tiene que ver mucho también con los valores también porque lo que hablamos de esto yo me había mojado un poco más yo sé que tú eres muy respetuosa pero yo he visto coaching que van a coaching de resultados y muchas veces me he preguntado y lo he expuesto más de una ocasión es decir claro tú tienes una persona adelante que tú vas a cobrar por los resultados de esa persona y de repente tiene algo que le hace feliz que le va a dar 500 y otra cosa que no le hace tan feliz que le va a dar 5000 y entonces si el coach se va a cobrar por el resultado habrá que ver esa interesa y esos valores si lleva a la persona hacia lo que le hace feliz o si lleva lo que le da más ganancia y eso tiene que ver con el coa transpersonal de que vamos al propósito de la persona ya mirará como y si desea ganar 5000 porque lo mismo ni siquiera lo desea entonces ya veremos hacia dónde quiere ir esa persona pero lo que se respeta es ese propósito esa esencia del ser y a partir de ahí crecer hacia donde esa persona quiera crecer no hacia dónde el coa le quiera empujar y esa es la gran diferencia con el coa transpersonal de respetar esa parte de ser de esa pureza y además preguntar o sea si es tan fácil como preguntarte ya sabes que es nuestra herramienta más por cosa como tú bien dices hay algo que te hace feliz y por el que ganarás 500 hay algo que no te hace tan feliz por el que ganarás 5000 que quieres y estará bien si realmente es lo que deseas o sea yo sé que mi camino es este me hace feliz esto pero ahora necesito ganar 5000 quiero ganar perfecto dale vamos a impulsarte hacia allá vamos a acompañarte a que ese sea tu camino porque ha sido tu decisión pero como tú bien dices el coach siempre y de manera muy respetuosa ese juicio siempre se va a quedar en esa pregunta en él que es lo que quieres hacer y hasta ahí yo te acompaño y respetar levantar el espejo no hay de otra manera no podemos hacer empujar no lo sé no sería coach no sería cuál ha sido tu momento más difícil a nivel de superación personal en el que toda esta metodología te ayudó a avanzar hacia adelante y cómo te has apoyado es decir oye me he dado no sé si tienes algún no conozco tu historia en esto personal pero te lo pregunto por esta intuición de que es decir me he dado cuenta que iba en automático no sé si te pasó ¿no? a mí me a mí me pasa cuando yo tenía el miedo a emprender yo había también emprendido otro negocio por necesidad y decía otra vez ponerme al fracaso me he descubierto un show boicoteador que tenía muy profundo y lidiar con eso me costó errores pero ha sido la clave ¿no? o sea decir no es que al final si no voy a ir donde la sociedad quiere que vaya y no donde quiero ir yo y bueno tú lo sabes porque lo hemos trabajado uno a uno en tu caso ¿cuál ha sido ese click o ese momento que digas me encontraba aquí y ¿de qué te has dado cuenta? porque es como un despertar ¿no? es como un día que se despierta dice no hasta aquí el camino va a ser este otro más difícil menos difícil pero va a ser este sí 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 bien lo sabes yo creo que alguna vez compartí en clase o sea para mí el cambiar de vida el separarme fue el click de mi vida o sea sin saber hacia dónde pero sabía que tenía que cambiar mi vida porque esa vida que estaba viviendo realmente me estaba prisionera en ella entonces el poder escucharme el poder saber cuáles eran mis valores saber cuáles eran mis dones cuál era mi fuerza reconocer la fuerza en mí aplicar todas esas fortalezas interiores me llevó hacia adelante si no no hubiese sido capaz lo tengo claro emprender como tú bien dices hacer cosas diferentes es que ha sido como poner pies en ese camino que no sabes hacia dónde te lleva pero que tú estás seguro lo sabes o sea la certeza la tienes todo tu ser te grita para adelante y vas para adelante emocionalmente cómo te sentías en el antes de decir qué te ha impulsado a decir cambio el camino cómo se sentía Carmen en ese momento de decir de seguir así yo pongo las reflexiones que hacemos todos yo hacer la vida hacia adelante y dices este no es el camino no me lleva a donde quiero ir cómo te sentías tú qué veías de tu vida era como una especie de desesperación además ya sabes que todas las emociones que se viven el cuerpo te las registra y te las envía en forma de ansiedad no puedo respirar empiezas a adelgazar todo lo que comes te sienta mal y en algún momento que dices dices o te dicen tengo dos hijos magníficos espejos de vida que te levantan y te dicen qué te está pasando y ahí haces el clic y dices no es que no quiero no quiero vivir así o sea te imaginas echas hacia adelante 5 o 10 años y dices que no llego y entonces con mucho miedo fíjate que lo que más si tuviera que poner una emoción a ese hacia adelante es el miedo pero un miedo que te lleva hacia adelante o sea un miedo que no te deja quieto parado sino que dices vale yo con miedo y todo voy es ese miedo del suelo quema suelo quema suelo quema se quitas de aquí los pieces y yo es que me encanta que salga este tema del miedo porque por dos cosas por un lado se hace tanto negocio con el miedo que da pena o sea se larga se está trabajando a nivel de cursos el miedo como usar esa emoción tan sensible de las personas y desde el respeto hacia el miedo desde esa aceptación es que lo tenemos que está ahí que no es no somos bichos raros por tener ese miedo tú lo has dicho lo has hecho con muchísimo miedo yo también lo he hecho con muchísimo miedo el camino llega un momento que es como tu compañero de viaje ya te haces amigo de ese miedo y dice vale sé que estás pero tenemos que ir juntos o sea déjame trabajar lo único que aprendes es como dame esa señal de alarma pero déjame trabajar y acompáñame ayúdame no al revés y cómo ves toda esta gestión del miedo en las personas o sea qué opinión tienes sobre esta emoción sobre trabajar el miedo lo importante que es que esté el miedo aunque a veces hace mucho freno porque la gente dice es que me da miedo y es como a veces el miedo se forma parte del motivo por el cual no hago el cambio es muy muy es muy importante esto entonces desde mi punto de vista hay veces que pienso que tenemos que aprender a interiorizar que forma parte de la vida del camino de las personas al igual que respiramos tenemos miedos y que no somos raros sabes por eso e incluso exteriorizarnos como que hay veces que cuando lo expones como que se normaliza se disipa cuál es tu opinión sobre respecto al miedo me encanta este tema tú como coach y yo también sabes que el miedo sale en el 99% de nuestras sesiones o sea qué rara es la sesión en la que tu coach y tu cliente no te dice tengo miedo a algo a lo que sea entonces qué bueno es tener herramientas para poder interiorizar para poder buscar más adentro acuérdate de utilizar como tenemos el método el método corta para poder dar conciencia o que nuestro coach y nuestro cliente sea consciente de dónde viene ese miedo de qué le provoca es una mirada hacia el interior al fin y al cabo es una serie de preguntas que nosotros nos hacemos y conectamos con la realidad del miedo o no con la amenaza que sentimos íntimamente ante un miedo y con las ganas de transformarlo es tremendamente empoderador el poder echarte el miedo al frente y decir ¿qué hacemos? ¿vamos juntos? ¿te sientas en el banquillo? ¿me acompañas? ¿no? ¿realmente lo que quiero lo quiero aunque tenga miedo y venga conmigo? ¿o tengo que esperar porque el miedo es más grande que lo que quiero lograr? es simplemente un acto de consciencia y de ganas de transformar entonces a mí me parece fundamental tener el miedo como tú bien dices entre los dedos como la moneda del mago ¿no? que siempre esté con nosotros ponerle cara ponerle actitud y con miedo y todo pues si quieres vas y si no no que también está bien es eso respetar los tiempos de cada uno y fíjate que acuérdate que en nuestro proceso como en tantos procesos de coaching ese miedo que viene al principio ay yo no sé si voy a poder se va convirtiendo en nuestro aliado y va con nosotros y es como bueno ¿y ahora qué hacemos? ¿lo hacemos juntos? o hoy te quedas sentado porque digo que venga vamos y tiramos con miedo y todo y realmente si somos capaces de dar la vuelta a ese miedo que nos paraliza y convertirlo en un buen miedo impulsor pasamos en parables el buen miedo el buen miedo impulsor que bueno es que me había apuntado es que me la apunto la frase porque luego saco el título del episodio ¿no? y claro y me había apuntado una que dijiste la voluntad del cambio para el episodio y ahora has dicho el buen miedo impulsor y esta me conecta muchísimo más va casi como los despertadores de felicidad que el buen miedo impulsor que lindo nombre para el episodio me quedo con ese ya tenemos episodio el coaching como bueno porque me iba a quedar con esta reflexión y cerramos ese episodio con eso a mi el miedo es que desde ser el máximo freno a ser el máximo disfrute de tirar para adelante o sea y me encuentro como como nadal en la pista de tenis es decir van a venir las adversidades va a pasar de todo pero sientes que vas a por todas no sabes si vas a ganar tu partido ese partido en concreto lo que estás haciendo pero te quedas con esa satisfacción personal de estoy yendo a por todas y estoy yendo a por todas porque quiero no porque me lo dice el sistema o porque porque quieras agradar a X que antes lo hacía mucho como el agradar a los demás es decir es que mi esencia me he puesto a escribir el libro y ya me este año lanzo el libro y el disfrute es decir no tengo ni idea de cómo lo voy a publicar no tengo ni idea de cómo va a salir adelante pero estoy cada semana escribiendo dos capítulos disfrutando de él conectando y cada palabra que escucho de la gente digo sobre esto tengo que incluirlo en el capítulo vas con los sentidos súper abiertos y eso me lo ha dado gracias al miedo al decir he convierto es como que he convertido el miedo en mi entrenador personal ay que bueno es que dices está ahí pero es que hay que moldearlo para que me impulse eso que hablábamos y qué bonito que es el miedo en el coaching a mí como me encanta y sí que gracias y eso también a la gente que se quiera formar en esta disciplina y lo que yo tenía experiencia con la formación que va es como una planta que va creciendo año tras año y cuando empiezas las sesiones al principio cuando empezaba las sesiones como coaching bueno yo creo que de los primeros que me lancé a hacer coaching porque también soy así es mi forma de ser no soy mi cariño en el sentido de no pienses tanto hazlo que aprendes mucho así y y entonces en este lanzarte en este hacer las cosas lo que se disfruta o sea lo bonito que es que el miedo te impulse me me fascina y he aprendido muchísimo en esta parte de aprendizaje de la escuela de cómo me he ido creciendo como coad y en las sesiones cuando tú ves una persona súper bloqueada súper que le cuesta tomar súper decisiones tienes esa interesa como coad de diciendo sí que son pequeños pasitos que todavía no se ve la flor salir no se ve o sea como que va creciendo bajo tierra pero de repente hace una sesión y sale ese cambio que tú hablaste en tu momento diciendo no esta no es la vida que quiero me asusta pero la quiero cambiar yo también no quería ir en automático a nivel social laboral yo quiero tener mi propio negocio sé que va a ser difícil el camino pero que lo quiero construir a pesar de todo esto o sea es mi vida tengo que decidir si me entrego al sistema o creo lo que yo quiero crear y cuando te das esa interesa como coad y esa autoconfianza en ti en el método y luego ves que los demás salen para mí es súper súper satisfactorio no sé cómo tú lo vives desde el coaching con tú estoy absolutamente de acuerdo contigo o sea es hermoso poder acompañar en esta transformación que estás viendo a tu coach y a tu cliente el que tienes enfrente realmente luchar contra sus creencias contra sus aprendizajes traerlos aquí al frente ponérselos delante reconocerse en ellos quererlos cambiar esa voluntad de cambio que decíamos y ponerse en marcha con el cambio como tú bien dices pequeños pasitos que son enormes pasos porque hasta ahora estabas en menos 10 me invento y ahora estás en menos 2 ok ¿qué es ese menos 2? es un cambio tremendo o sea desde el menos 10 estoy en menos 2 tengo todo hacia adelante para ir haciendo y esa voluntad de cambio y ese trabajo de cada día un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito que nos parece hacia adelante un poquito pero el día que te paras y miras hacia atrás ostras pues sí llevo recorrido sí y eso da mucho poder como persona si he podido hacer esto que ha sido lo más difícil que ha sido empezar esos pasitos pequeños hoy soy capaz de subir los escalones de dos en dos me pasa que cuando entrevisto a gente que me acompaña en momentos tan importantes en mi vida me cuesta mucho preguntar porque te estoy escuchando y a la vez estoy pensando en mi propia vida y digo ahora que lo estabas diciendo me acuerdo perfectamente que tú me preguntaste ¿cómo te ves? ¿cómo te ves en este momento? y yo decía mira Carmen me veo 4 metros bajo el agua o sea este es el nivel en el que estoy o sea no es que estoy hundido estoy bastante hundido y ahora que hacías esto como de echar la vista atrás yo recordaba esa sesión y ese momento y que visualmente estaba no con el agua al cuello estaba con el agua por arriba y ahora mismo me veo como como un cohete entrando en órbita sabes que que dice vale has superado ese proceso en el que tienes que poner toda tu fuerza toda tu fuerza para despegar porque si no no despegas y que cada vez vas en no en piloto automático de no ser consciente sino de esfuerzo de decir ya sé que hay dificultades ya sé que hay imprevistos es que forma parte no me lo pienso tanto y tiras y tiras y tiras y ya vas como esa parte automática del trabajo y ese fue mi antes y mi después si hay alguien que le tengo que explicar cómo me ha cambiado el proceso de coaching informarme cómo trabajar con esto es de estar 4 metros bajo el agua a estar como un cohete entrando en la órbita ese ha sido mi gran cambio y además fíjate que lo más importante es que el ajuste lo haces tú o sea tú eres el capitán de tu nave sí, sí, sí totalmente y eso eso empodera muchísimo da mucha fuerza Carmen te agradezco muchísimo me tiraría horas hablando aquí de coaching porque es algo que nos apasiona que nos apasiona a la gente que quiera estar en este paso de formación porque también como te digo me escuchan gente que de hecho entra mucha gente en la web que está con ese interés de coaching ahora tengo un comentario pendiente de alguien que quería formarse en coaching y me lo ha puesto en el blog como a ver por dónde tirar ¿qué le podemos decir o qué le podéis ofrecer desde la escuela dónde os encuentran cómo es el grupo del profesorado háblanos de lo que estáis ofreciendo y que la gente que se quiera arrimar que pues los puedan contar mira, buscad nuestra página web NERQ coaching coaching transpersonal echar un vistazo a quiénes somos a cómo lo ofrecemos somos una escuela que está visada además y certificada por ICF con lo cual vais a tener la seguridad de que nuestras enseñanzas nuestro método de trabajo está visada por la por la asociación de coaches internacionales o sea que es válida en cualquier sitio donde os vayáis a presentar como coaches tenemos ese soporte y eso es importante también a la hora de ejercer una profesión y de presentarse hacia ante los demás con ese soporte de realmente mis conocimientos están visados internacionalmente el equipo de profesorado ya nos conoces o sea no sé somos más que compañeros somos parte de una panda de locos que trabajan por un sueño que trabajan y que viven por el sueño de poder compartir todo esto de poder vivir y experimentar juntos todo esto del coaching la transformación personal e individual de cada uno y el poder extender esta manera de vivir hacia los demás hablar con nosotros es fácil o sea el que esté interesado directamente que se vaya a la página entre en el contacto y y os atendemos resolviendo cualquier duda solucionando cualquier problema que tengáis cualquier pregunta sí sí aparte que la titulación está avalada a ver yo puedo dar fe de lo que he probado y te puedo y cierro con un con un anécdota una vez me contacta un chico para hacer una reunión para ofrecerme un certificado de confianza de coaching de no sé qué y cuando hablo con esta persona le digo vale ¿cómo va esto? me dice mira esto te sale 400 euros o te ponemos un sello y esto te avala como cual le digo pero me supongo que me pasarais una auditoría de las sesiones que hago me dice no no confiamos en lo que tú nos digas y te damos el certificado le digo perdona entonces claro luego como me apuraba y me decía ¿quieres el certificado? y yo le digo el certificado me hace mejor coach porque tú me has dado un papel que dice eso pero no me hace sin embargo el certificado del que tú comentas que ofrece la escuela para la Federación Internacional de Coaching eso que supuso para mí supuso grabar las sesiones pasarlas a la escuela que la escuela las escucha te corrige te da un plazo para mejorar esos errores y así hasta que consigues tus horas de vuelo y es totalmente diferente un certificado como el que ofrece la escuela que es con auditoría con escuchas con correcciones a un certificado vende humos que es que porque pagas te lo ponemos en tu web aunque no sabemos ni cómo haces las sesiones ¿sabes? entonces en este tanto ruido que hay quiero arrojar ese poco de luz de decir no, no es que estos certificados pasan unas escuchas tú vas con una documentación firmada con quien hace la sesión con unas autorizaciones de grabación y te dicen en el minuto tanto con tantos segundos escucha esto pues mira cuando haces este tipo de preguntas lo que llevas es a esta persona al coache pues hay que mejorarlo porque no tienes que poner tanto de tu parte sino impulsarle es toda una manera de trabajo es una revisión es una gran diferencia y luego claro es como darle el carnet para conducir para pilotar un avión a alguien que nunca se ha subido a un avión o a alguien que te está demostrando con horas de vuelo que es capaz y esa es la gran diferencia porque no solo porque te den algo que te acredite y te diferencie sino porque te ves que has crecido con resultados es la gran diferencia esa es la diferencia y bueno habrá muchísimas escuelas yo la que conozco es la vuestra y animo a la gente que quiera impulsarse en este camino que se acerque que vamos es muy recomendable preguntar o sea no es de apuro preguntar poner vuestras dudas que las resolvemos siempre estamos ahí me da miedo a veces porque uno va a cambiar su vida pero que forma parte del camino y hay veces que tenemos que tomar decisiones importantes o asumir que vamos en automático hacia donde nos digan que es lo demás Carmen te agradezco muchísimo el tiempo ha sido un gustazo y bueno vamos manteniendo contacto la verdad que un gusto soy una mini Carmen te llevaré contigo siempre en mi vida porque el impulso que he adquirido a través de tu formación me va a acompañar siempre muchas gracias Diego la verdad que ha sido un placer fue una sorpresa tu invitación creo que acepté gustosísima y cuando quieras retomamos otro tema en otro momento cuando quieras un placer un auténtico placer muchísimas gracias gracias a todos por escucharnos y os recomiendo que os acerquéis a la escuela y quien necesita ayuda tenéis el gimnasio de desarrollo personal en diegopascucci.com que es parte de todo este trabajo personal que he iniciado con un futuro incierto y que ahora me siento súper realizado hasta pronto y nos escuchamos en otro episodio